Las vacaciones del Día Nacional de China ya han terminado. El sector turístico, un importante motor de la economía del país, ha arrastrado un nuevo récord. Hacemos un vistazo. China alcanzó una cifra récord durante la Semana Dorada. El gasto nacional en compras y alimentos superó los 180.000 millones de dólares. Esto supone un gran impulso para la economía china. Durante las vacaciones, casi 600 millones de chinos visitaron atracciones populares en el país y gastaron 72.000 millones de dólares, unos datos muy superiores a los del año pasado. Este tipo de gasto puede tener un impacto económico significativo. En lo que respecta a los ingresos turísticos nacionales anuales, el consumo durante la Semana Dorada puede ser de entre un 10 y un 15%. Los ingresos de los negocios minoristas durante las vacaciones suponen alrededor de un 5% de todo el año. Las vacaciones de ocio también son muy populares, no solo a los destinos tradicionales. Los turistas chinos piensan más dónde quieren ir y qué quieren hacer. Su preparación de estas vacaciones comenzó con más anticipación de lo normal. Tienen objetivos específicos y quieren experiencias más enriquecedoras, especialmente viajes al extranjero. Los datos oficiales muestran que hubo más orden en el país este año, a pesar del notable incremento de la actividad turística. No obstante, las autoridades están sometidas a mucha presión para mantener el orden. El número de viajeros durante los primeros tres días de vacaciones superó los 100 millones. Nunca hemos visto esto anteriormente, lo que trajo mucha presión. A largo plazo, este aumento del consumo debería ser moderado mediante vacaciones flexibles, no con las actuales semanas doradas. La Semana Dorada ha sido durante los últimos 17 años un gran motor de la economía china. Pero cada vez más gente tiene la capacidad de viajar y disfrutar de este periodo vacacional. Por este motivo, las autoridades necesitan sentarse y revisar la mejor manera de avanzar. CC TV en Español.